Los niños de Mendoza y el país necesitan tu ayuda. Hoy, 7 de cada 10 no puede comer todos los días. Por eso, Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS se unen en la iniciativa solidaria Donatón. Todos podemos ayudar y vos también podés hacer tu acción por la niñez entrando ahora en donatón.org.ar Y además, como te lo venimos contando en los últimos días, el sábado 21 de noviembre vamos a tener una gran Donatón y un gran cierre aquí en la pantalla de Canal 7. Sorteos, juegos, shows e importantes artistas. Hacen tu acción por la niñez. Sumate ahora al Donatón. Bien, y dicho esto, seguimos en tema porque ya estamos en contacto con Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina. Esta organización que se ha aliado con Fundación Grupo América para esta acción solidaria para esta Donatón. Así que, bueno, Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por este contacto. Hola, Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, chicos. No sé si ahí se escucha bien. Perfecto, impecable, impecable. Bueno, ayer ya contábamos con Barbarita Avila, la directora de la Fundación Grupo América, en qué va a consistir esta Donatón. Ya la gente puede ir donando para ese gran cierre de 20 y 21 de noviembre. Pero desde el punto de vista de Aldeas Infantiles, queremos saber qué significa poder participar, ser protagonista en esta acción solidaria. Bueno, en verdad esto para nosotros es realmente muy importante, porque la niñez en Argentina está viviendo un momento muy, pero muy dramático. Como recién ustedes mencionaban, muchos niños viven en la pobreza y muchos de ellos no necesitan, no, perdón, no reciben ni la alimentación ni los nutrientes que necesitaría un niño a diario. Entonces, esta acción con Fundación Grupo América, creo que tiene una, es una alianza muy fuerte, dado que Aldeas Infantiles viene haciendo un trabajo de campo, un trabajo en terreno, un trabajo en los barrios, desde hace muchos años. Estamos en Argentina desde 1941 y tenemos esa expertise. Entonces, creo que sumamos dos fuerzas muy grandes para poder conseguir este objetivo, que es llevarle alimentos a más niños y a más niñas. Bueno, nos gustaría ahondar un poquito en la historia también de Aldeas, porque vos decías, desde 1941 en la Argentina, trabajando, ¿por qué se da este concepto de aldea, este concepto de generar casas y trabajar de esa manera en el campo? Si podés contarnos un poco. Bien, esto, como todos los servicios que presta Aldeas Infantiles, como todos nuestros programas, vienen a responder a una necesidad concreta que tiene la población. Por ese entonces, en el año 1941, la situación que nos convocó fue la cantidad de niños huérfanos que había de padre y madre o de padre o de madre. Y ahí fue cuando llega Aldeas Infantiles a la Argentina. Claramente la problemática en nuestro país ha ido cambiando significativamente, y yo diría que no para bien. Hoy las familias están atravesadas por la violencia, por situaciones de violencia muy grave, y todavía se necesita brindarle atención, cuidado de calidad, protección a muchos niños y muchas niñas de nuestro país. Ese fue el corazón de Aldeas Infantiles. Así comenzamos a trabajar. Pero hoy estamos centrados en lo que es el fortalecimiento de las familias, justamente porque la situación que atraviesan estas familias es realmente muy compleja, chicos. Créanme que muchas veces cuando uno escuchamos en la tele, en la radio, leemos en un diario estadísticas, es muy diferente a lo que nosotros sabemos porque estamos ahí. Sabemos lo que es el hambre, esos nenes que tienen nombre y apellido y cómo la están pasando. Y ya venía mal la situación, y con esta pandemia que nos atraviesa aún es peor. Mucho peor, claro. Totalmente. Bueno, si bien está Donatón es para reunir fondos, para comprar kits alimentarios, el trabajo de ustedes es fuerte en esto, que es proteger los derechos de los niños, incluso a desarrollarse sin romper sus vínculos familiares y en caso en que el Estado o la justicia decida que ese vínculo no se puede sostener, ustedes dan protección. Eso lo hacen en sus aldeas, en sus casitas. Nos decía ayer, Barbarita, que hay un proyecto para Mendoza Futuro. Exactamente. A mí no me gusta decirlo, pero bueno, Mendoza es una provincia a la cual le guardo muchísima estima y la verdad que la situación que atraviesan los niños y las niñas en Mendoza también es una situación de pobreza grave. Ustedes tienen los indicadores, junto con Córdoba y Tucumán, más importantes en pobreza en la infancia. Entonces sí, el objetivo de Aldeas es ir y poder desarrollar nuestro trabajo en la provincia de Mendoza y eso es un poco lo que nos une y creo que esta va a ser una muy buena oportunidad para conocer los barrios de la ciudad de ustedes y poder ver dónde es el lugar más importante o el lugar donde más necesario es nuestro programa o más impacto va a tener. Claro, perdón, agregar que con esta acción vienen a desembarcar en Mendoza. Esto es muy importante. Sí, sí, exactamente. Esto es una alianza que nos lleva a una provincia tan maravillosa y por eso estamos muy contentos. A pesar de todo lo que implica el contexto de nuestro país, creo que venimos a dar una respuesta y que eso nos pone felices. Queremos que, más allá de esto, la causa embargue de felicidad y que la gente se sume a nuestra campaña. Vamos a estar trabajando durante todo el mes de noviembre. Ya lo estamos haciendo y, como decían, va a tener su culminación, su punto cúlmine el sábado en ese programa tan maravilloso que seguramente nos traerá y nos tendrán preparadas un montón de sorpresas para que las familias disfruten y mucho de esto. Pero, en principio, lo que le pedimos a toda la sociedad es que se sume esta causa, que lo pueden hacer a partir del día de hoy, que pueden ingresar en nuestra página web aldeasinfantiles.org.ar que pueden llamar al 0800-266-4207 y, por supuesto, hacer una donación. Hoy estábamos conversando con unos compañeros y sacando equivalencias y simplemente con 500 pesos de aporte nosotros podemos, con nuestra experiencia y cómo trabajamos de la mejor manera con el dinero que tenemos para poder darle el desayuno a más de dos niños durante todo un mes. Entonces, algo que por ahí para las personas no implica tanto esfuerzo para un niño, para una niña, cambia significativamente su día. Muy bien. Entonces, Alejandra, y basándome en esto que decías que es importantísimo, con 500 pesos le cambiás la vida un mes a un niño e imagínense con todo lo que se puede llegar a recaudar. Si quiero donar, estoy del otro lado viendo y quiero sumarme, quiero hacer mis acciones a través de la web, a través de los números de teléfono que enseguida los vamos a compartir una vez más y también pueden llamarme y, bueno, vos tenés que contestar y aportar lo tuyo desde ahí, ¿no? Esas son las vías. Exactamente. Esas son las vías que tenemos como para que, nada, los oyentes puedan comunicarse y puedan comenzar a aportar a esta alianza, a este equipo de trabajo que estamos conformando en esta oportunidad con Fundación Grupo América y que sabemos que tiene un futuro muy, pero muy promisorio. Alejandra, la verdad es que es un placer desde algún punto poder escuchar todo esto, cuál es el objetivo y poder estar de este lado diciéndole a la gente anímense, donen con lo que puedan, estamos esperando la colaboración, que cada uno decida tener su acción con la niñez porque el dato que acabas de dar recién la verdad que eriza la piel es, lo es todo para que la gente comprenda cuán importante es aportar. Creo que sí y también quiero llevarle la tranquilidad a todas las personas que se decidan aportar que vamos a estar haciendo una rendición de cuentas, nosotros con nuestros donantes tenemos un intercambio continuo para poder mostrarles qué es lo que se hace con su dinero, que eso es lo más importante, poder hacer una rendición de cuentas y que ellos sepan que no importa el monto que estén aportando, el dinero va para lo que han decidido que vaya. Alejandra, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado y ojalá se sigan sumando cada vez más a este Donatón que ya comenzó y que el 21 nos va a tener ojalá celebrando todo lo recaudado. Abrazo, Fian. Yo creo que sí, creo que sí, tenemos mucha fe, así que muchísimas gracias chicos por habernos dado este espacio. Gracias. Gracias a ustedes por el trabajo, hasta luego. Chau, chau. Alejandra Perinetti, directora de Aldeas SOS en la República Argentina, nuevo aliado de la Fundación Grupo América para este Donatón y el siguiente aliado puede ser vos o aliada, así que esperamos de su participación para esto que sabemos es importantísimo. Claro, donen, donen y ya saben, 20 y 21 de noviembre el cierre de esta Donatón, el 20 con intervenciones en nuestra programación, la de Canal 7, Radio Nigüil, Diario 1, redes sociales y ya sí, el 21 programa de dos horas de 18 a 20 con shows, sorpresas, bueno, de todo. De todo y entre otras cosas, sorteos y desorteos nos vamos a ocupar en el final de este programa. ¿Hay ganadores? Ganadores de las entradas. ¡Gracias!